Vamos para el medio Samuel Agárale, agárale, agárale Vamos a medirla Vamos a medirla Estamos pesados Vamos a medirla Vamos a medirla Ven viejo Medirla de aquí para allá Ahí voy ¡Muevanse! Endérsela bien, endérsela bien Endérsela, endérsela Endérsela Ok En medio Ok, ya Doctora, para dentro Vamos a medirla Vamos a medirla Vamos a medirla Vamos a medirla ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!